Cuando yo me muera Como de uvas en el paladar, en el paladar Date la vuelta Pepe, date la vuelta Que quiero ver el forro de tu chaqueta Que date la vuelta Dices que vas a Pérez, vas a Mantanes Que vas a ver los montes de Campumanes Que date la vuelta, que date la vuelta A mi me gusta el pi-pi-di-pi-pi De la bota al final, para papá Con el pi-pi-di-pi-pi, con el papá Al que no le guste el vino es un animal O no tiene un real No se han dejado solos a los de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera. No se han dejado solos los de Castejón, arriba la gaita, arriba la gaita y arriba el porrón. Música Cuando salí de mi aldea por vez primera, me enamoré de los ojos de una morena. Música Cuando salí de mi aldea por vez primera, me enamoré de los ojos de una morena. Música Ay, la tienes, báilala, no le rompas el mantín, mira que no tiene otro, la pobrecita infeliz. Ay, la tienes, báilala, no le rompas el mantín, mira que no tiene otro, la pobrecita infeliz. Música A mí me gusta el tiritititín, te lo bota al final, para papapá, para el tiritititín, correr pa' para papapá. Al que no le gusta el vino es un animal o no tiene un rato. Hacerme con un viello por la moneda, la moneda se acaba y el viello queda que date la vuelta. Cásenme con un viello por la moneda La moneda se acaba y el viello queda Quédate la vuelta, quédate la vuelta Somos los de Cicón, chulos de nacimiento Rumba la rumba la rumba, somos los de Cicón, chulos de nacimiento Rumba la rumba la rumba, bebemos mucho vino, gastamos mucho cuento Rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón Veremos mucho vino, gastamos mucho cuento Rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón Si son borrachos que sean A nadie le importa nada Ellos pagan lo que deben ¡Aúpa! Al terminar la semana Los domingos por la noche Borrachera de costumbre Y el lunes por la mañana ¡Aúpa! Al trabajo nadie acude Apaga luz, mariluz, apaga luz Que ya no puedo vivir con tanta luz Los borrachos en el temerterio Juegan al luz Apaga luz, mariluz, apaga luz Que ya no puedo vivir con tanta luz Los borrachos en el temerterio Juegan al luz ¡Aúpa! 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 Gracias.